Buenas, buenos días a todos. Bienvenidos a Resonando con tu esencia. Soy Lona Martín. Buenos días o buenas tardes si me estás viendo desde España. Un saludo. Bueno, ayer dejé un vídeo grabado que ya lo tenía de la anterior vez. Antes de seguir, como siempre, agradeceros por vuestros mensajes, por nuestras conexiones y bueno, que comentaros, ¿no? Aparte de todo lo que se está moviendo, pero creedme que cuando digo que estamos en un cambio muy revelador es que se acerca el momento de poder llegar y sobre todo de poder ir descubriendo ese gran misterio que nos ha llevado toda la vida en este punto. Parece que hay una búsqueda, pero es un continuo presente. Habéis visto muchos, pues bueno, lo que estoy aquí experimentando en Ribera Maya y para mí, pues imaginaros si antes volaba o podía percibir cualquier frecuencia, ¿no? A la mínima, pues esta apertura de conciencia se ha dado a poder ordenar todo pues en esa sopa energética, pero con las líneas mucho más definidas que es lo que hacen que nos sintamos pues con esa coherencia, con ese ritmo, no sentirnos perdidos, ¿no? Ya os comentaré más adelante a qué se debe pues tener un tipo que por eso digo que todos los que podáis sentir el llamado de este 12 y 13 que se harán Ribera Maya, que por eso quiero hacer este vídeo para todas aquellas preguntas, lo que ha cambiado, lo que representa y el taller, ¿no? De los códigos online, bueno la activación de códigos y es porque, hola a todos, pues después de este gran, esta gran trayectoria, después de poder haber hecho ese trabajo y no buscar nada sino el comprenderlo. Es cuando llega ese momento, como bien decía la foto, y comprendes que muchas veces se dice, ¿no? No hay que correr, todo es, todo está. Sí, queda bonito leerlo y queda bonito decirlo, pero ahora mucho nos estamos encontrando como esta melodía, es cuando te pierdes en un abismo de un sinfín de movimientos y si ves pasar algún mensaje que otro, alguna palabra, no lo puedes ni agarrar porque simplemente te sientes de verdad al observador. Pues este tipo de, pues bueno, de registros, ya sabéis que mi intención principal ahora es comprender cómo se manda. Y al igual que os comenté de los decretos, de la importancia, he podido percibir en estas últimas canalizaciones si la energía hoy está bastante poderosa. Durante todo este tiempo, todo este periodo de febrero van a ver cambios así energéticos que nosotros nos estamos adentrando, es decir, que nosotros estamos en movimiento constantemente. Y es lo que me han mostrado, ¿no? Al estar en constante movimiento es cuando nos vamos y nos movemos hacia un lado y otro creando, ¿no? Y atravesando pues membranas energéticas mucho más poderosas que ellas hacen correlativamente otro movimiento distinto. Entonces es cuando uno se da cuenta que cuando no te ancla nada o te pierdes es porque no le has puesto la intención suficiente o no tienes el amor realmente que mueve todo, ¿no? Puedes experimentar en estos momentos que es verdad. Si no estamos teniendo las cosas de acción por un fin, nada se sujeta, todo es, ¿no? Todo es, se desvanece delante de ti porque no tiene la suficientemente fuerza. En el momento cuando muchos modos observadores con un conocimiento, con una credibilidad, con una fuerza y con amor porque se sienten protegidos, se sienten unidos, se sienten que comparten, ¿no? Como el equipo. Pues es como empezar a crear y empezar a crear zonas, ¿no? Que ahí donde se va, pues si vamos a ir a... Es que se dice tantas teorías a la era de acuarios y a donde vamos, pero estamos en esa energía que representa esa unión, representa el comprender que a una velocidad mucho más elevada, nuestras memorias se ordenan y podemos acercarnos a qué podríamos manifestar para darnos esa experiencia, ¿no? Eso por una parte. Entonces, que lleva a todos los que me estáis preguntando qué códigos o qué diferencia hay esta vez con todo. Bueno, los que me habéis sentido, sobre todo en las esferas mentales, habéis visto que es completamente ya distinto. Es impresionante cuando uno aplica, pues, un concepto, un conocimiento y lo agarra y no pierde la memoria y no quiere que se vaya, ¿no? O sea, para poder estar entre el cielo y la tierra, en poder hacer, pues, ese orden correcto porque si una vez más, como tantas veces hemos dicho, que se manifieste, ¿no? Como el cielo y la tierra aquí y ahora no es que subamos, es que se pueda sostener una vibración tan elevada o que la podamos ver los que estamos. En este momento, como está vibrando el planeta, puedo comprender que hay muchas tulpas y muchos egregores. Entonces, cuando una persona tiene un pensamiento limpio y quiere acceder a la otra, ¿no? A la otra parte, lo que sucede es que todo ese, todo ese, ese nudo energético, esa velocidad que va, no puedes acceder. Entonces, lo que debemos hacer es tener tanta fuerza mental y, pero nos sentimos solos y es lo que quiere hacer la humanidad. Si os fijáis, ¿qué quiere hacer el sistema? Este gran juego, ¿qué quiere hacer ahora mismo? Porque se está rompiendo todo. Porque si lo poco que tenemos unido, lo van rompiendo, lo van separando, creando miedo, creando distancia, creando, evitando el contacto físico. Cuando una persona no toca, no siente, no comparte, no besa, no te mira a los ojos, se pierde los vínculos energéticos que los crean hacia, pues, una misma realidad. Entonces, cada uno está creando una realidad virtual, cada uno está creando desde la distancia lo que le parece que es correcto, pero estamos perdidos en un sinfín de vibraciones energéticas que nos estamos llevando a comprenderlos y lo que hacemos es ir a una gran velocidad sin dirección. De ahí se ocurre, ¿no? Pues la idea y lo que canalizan y lo que realmente están. He visto muchas personas que entienden el momento del reencuentro, entienden el contacto, entienden que volvamos a esa época, ¿no? Bueno, a ese estado que se ha vivido anteriormente, al patrón original, a la comunidad, a las aldeas, por el hecho de que estamos teniendo un orden. Estamos teniendo el orden que energéticamente crea una dimensión, pero sin orden porque nos quedamos mal, porque nació la envidia, porque ahora los móviles se paran, porque las marcas seleccionan, porque tener un coche es más importante que a prestar atención a la familia, al amor real, ¿no? A lo que es la esencia, porque nos han metido tantos programas mundanos que hemos creído que esa era la realidad y no lo que realmente somos, ¿no? Esa energía que en todo momento sientes que eres el todo y compartes. Entonces, de ahí, cuando permites procesar este tipo de código, cuando das el permiso y unos modos observadores se permiten conscientemente, abiertamente, por lo que los sienten, compartir un mismo espacio y idealizar y poner y agrandear, ¿no? Lo que se ha creado. Lo que está sucediendo es que podamos lanzar otro mensaje, ¿no? Al cuántico, a nuestro movimiento energético, de que hay, ¿no? Hay una razón porque si rozas con esa frecuencia poder vivir, ¿no? Entonces, por eso se requiere de muchos, aquí más que nunca, valientes, guerreros, que no le timen a cualquier prueba, ¿no? A que se quieren retar, se quieren superar para poder registrar lo que es una vibración, una onda, un código contigo, permitirle a tu psique que lo integre, ¿no? Querer entender la sintonía o el ritmo, ¿sí? Porque nosotros, si yo lo comprendo ahora, yo lo transmito, digo, vale, ok, el ritmo es así y te va a pasar esto, esto, esto. Entonces, cuando te va a suceder ese cambio que nos están preparando para un grado mayor, nos están preparando para, si nos vamos a una velocidad más grande, que la humanidad esté. Pero ahora dice mucha gente, no, es que están trascendiendo muchos, es que la forma de trascender es que vibracionalmente no vas a verlos en la vibración que llegamos. No sé si me entendéis que conforme vamos vibrando más, las personas dejan de existir porque no llegan a una, ¿no? Por eso digo que quedarán, son los que mantienen una vibración fuerte y los que estamos son los que, y lo vi claramente, como hay zonas dimensionales, tanto en cada, o sea, al instante, en este momento hay muchas líneas distintas, pero a veces no puedes ver a otra persona porque creas tanta distorsión y tanto movimiento energético que parece que esté a la distancia. Por eso cuando una intención vibra mucho y cuando se presenta en tanta luz, en tanto amor, tienes tanta visibilidad que te puedes ver desde la distancia, te puedes sentir. Entonces, porque hay vínculos muy energéticos que te permiten estar vinculada de un lado al otro. Puede ser que es por eso que tantos suicidios o muertes, si es una forma de creer que han salido, claro, ¿cómo le dices tú? ¿Vosotros pensáis que nosotros vamos a desaparecer? No, trasciendo, pum, y desaparezco. O sea, me atravieso la pared y me voy. No, sé que es complejo de entenderlo porque es verdad, pero quiero que imaginéis por un momento que estáis en una habitación 4D y que está todo en movimiento. En esa habitación 4D veréis líneas que interponen unas con otras, pero cada otro tiene, parece que se esté moviendo y tiene profundidad. Pero en muchas líneas, si eso está dentro como de una caja de cristal, se puede poner otra encima de la caja de cristal, se puede poner otra y otra y otra y verías un cubo con otro, con otro, con otro, con otro, con otro. Pues esas son dimensiones. Digamos que cómo atraviesas el que está en el primero, todas hasta llegan en el grande. Son estados vibracionales. Por eso cuando hemos pasado a una caja y nos encontramos en esta, la otra no se puede ver porque la que está arriba no puede ver ya la de abajo, pero sí puede seguir viendo subiendo hacia arriba. Entonces la que está arriba podría ver lo de abajo, pero si no vibra vibracionalmente, perdonad, la otra lo podría o sentir, depende de qué grado es muy denso, pero si te pones de un lado mucho más observador, puedes ver todas las dimensiones y puedes ver las cajitas de cubo. ¿Sí? Aquí lo vamos a llamar por vibración. El sellar y el mantener, por ejemplo, un código te hace vibrar de una forma que te hace subir a otra vibración. Entonces cuando estás en otro te hace vibrar en otra y así sucesivamente. Pero si entre todos reforzamos una parte de la pared del cubo, subimos más protegidos. Sé que es un poco confuso a todo esto, en los talleres lo explico súper bien, porque es la integración, porque a fin de cuentas todos estamos individualmente manifestando una misma realidad y si nos podemos ver es que estamos teniendo por alguna razón alguna conexión que nos hace ver. Entonces el permitirnos hacer encuentros, el asistir, el hacer un movimiento, tú haces que tu modo observador con esa fuerza te mueva y tu antena crea aquí, tengas un punto de luz aquí y aquí, o sea, como en esa habitación, ¿no? Y podamos crear tanta luz en el mismo punto, modo observador, que nos quedemos todos en una misma realidad similar, ¿no? Porque muchos están muy parecidas, pero es otra línea del tiempo, están otra intención. Entonces para crear una sincronía de un mundo, pero de más personas conviviendo en él, debemos tener más creyendo en ese estado vibracional. ¿Se comprende? Entonces a la pregunta de los que me decís que representa el taller de los códigos de luz, pues imaginaros, ¿no? Es tener una... ¿podría ser que estamos creando otro campo mental? Sí, estamos creando otra raza, estamos creando otra vibración distinta, que es el resultado de todos los pensamientos más elevados para coexistir en una vibración más alta, para que haya vida en ese, o nosotros podamos comprender ese estado de vida, si no queremos trascender desde aquí, es decir, es un estado vibracional, es un estado de mente, es un estado del ser. Tener una vibración más elevada, tener, o sea, ser un maestro, estar ascendido, es ser un estado del ser. Entonces hay muchas personas que se hackean tanto, no vibran con el cuerpo, no permiten hacer cambios ni modificar el ADN, que no puede sostener esa frecuencia y se enferman y se mueren. No hay más, no hay más, porque tú le estás dando una forma distinta. Ahora, ¿qué pasa con todos aquellos que estamos comiendo saludablemente, haciendo ejercicio, limpiando nuestros recuerdos del pasado, cortando cuerdas y enganches y parasitajes para que, oye, suéltame, esto no es mío, no me hagas vibrar bajo, no me agarres para quedarme en esa realidad. Yo quiero subir a otra realidad, ¿no? Entonces estamos más sutiles y nos seguimos viendo. Por eso ahora nos reforzamos, nos vemos, ¡wala! Tú con los números, tú con fin shui, tú con... Todo es válido siempre que te hagas tú vibrar mejor. Entonces, ¿qué llegan? Pues las personas que nos comprendemos, que nos amamos, porque más subimos, más entendemos que no hay etiquetas, no hay nada que sujete a nada. Estás por respeto, estás por admiración, estás porque observas, estás porque, wow, todo se mueve, pero estoy contigo. Entonces, no hay una forma de decir, esto es así y te encasillo, ¿no? No. Cuando uno vibra, vibra igual y vibra al lado tuyo, pero como hay una intención mayor que nos une en vibraciones distintas, estamos todos dentro de esa habitación. ¿Se comprende? No es una forma de decir, cada uno está en una caja, como quiere hacer el sistema. El sistema nos quiere meter en cajitas para que estemos todos separados, ¿no? Y nuestro mundo perdido. Y eso no es para que no nos sintamos solos, para que creemos otra velocidad diferente que pueda existir vida, pues tenemos que tener ese estado de ritmo. Y ahí, ¿cuándo es? Cuando vienen los encuentros, estamos comprendiendo el mensaje, pedimos voluntariamente, libremente, que nos asistan a tomar esa conciencia, que respetamos esos códigos, que somos dignos de ellos y que luego, ¿cómo saber si soy digna o no? ¿Cómo saber si estoy preparada o no? ¿Cómo saber? Pues por eso ocurren, ahora entendí ciertas activaciones, ciertas conferencias, ciertos talleres, porque te da a entender un grado de conocimiento, un grado de duda, si lo tengo, o un grado de aclaración mental, porque cuando yo lo comprendo mentalmente, yo alineo los hilos energéticos. Entonces, permito que cuando ya baje esa frecuencia, yo sé reconocerla, sé integrarla y sé emitirla. Entonces, para emitirla es como pasar un grado, pasar cierta, cierta maestría, que la cierta maestría es la que te da, pues en estado no vibracional, en estado humano, en el físico, en el físico, en lo que hay que comprender en todo momento, en no perderse, en permitirte que haya personas que te puedan mostrar parte de tu oscuridad y decir que las tengo que alinear, las que están ahí, tengo que darle la vuelta a esta sopa energética y seguir entendiendo qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa y te dejo así, pero no te suelto y luego no lo entiendo y me voy y me vuelvo a perder. Porque cada vez que voy, me vuelvo a perder ¿a dónde? A un sinfín de velocidades, a la misma rapidez que vamos. Entonces, es un peligro ahora mismo no entender esto. Es un peligro porque si no entendemos cómo vamos a funcionar a una velocidad mayor, todo miedo y todo lo que se pueda dar, porque imaginaros que esto es la luz, la polaridad positiva negativa, pero está junto. Entonces, si subimos, subimos igual. Esto es la luz, está en el lado positivo y está en negativo, pero sube contigo. Entonces, cuando le dé la vuelta, se va a recibir toda esta velocidad energética. Entonces, esto va a explotar, por eso podemos pasar de 0 a 100. Porque si te doy la vuelta, si tú eres todo lo que tienes de bueno, lo tienes del otro lado igual. Cuando te giran y no entiendes tu lado oscuro, cuando te da miedo en no entender lo que tú eres capaz de hacer, o sea, nunca estás completo. Por eso, cuando consigues dar la vuelta y estar en muchas posiciones en tu realidad igual, pero tú controlas luego la pelota y ves qué lado vibras, si todo el rato así, o permites que se te gire un poco, o si vas por un sitio que se te va a detonar un poco negativo, saber controlarlo porque tú te encuentras siempre en medio de la pelota. Entonces, te encuentras siempre en medio y de igual como gire, eres neutral, eres no hay dualidad, estás siendo el todo en ese momento porque te observas con las dos partes en uno mientras me voy haciendo ese movimiento. Pues eso es cuando dices, vale, ahora se comprende, ahora puedes llevar cierto código, ahora te represento y te muestro una parte más de tu verdad. Eres coherente, puedes llevarlo, eres digno o digna. Es una forma de decir lenguaje humano, no hay un lenguaje, es sintonía, de hecho es todo, es como se distorsiona la voz, es todo, no hay. Y es súper curioso y súper poderoso. Yo cuando se activa, se ha activado código, se pueden seguir haciendo las meditaciones que dan ese día varias veces. Sí, claro, siempre doy meditaciones. Entonces las meditaciones, los decretos, eso ya te cambia. Porque no venga, te dejo ya. No, existe, estás ahí. Cuando te dicen que tu alma no se quiere sanar y haces tus talleres de código, cambias a vibración y el alma sana, nadie te puede decir que no se puede sanar. Eso es mentira. Eso es mentira, Conchi. Eso es un programa. Es imposible. Es la fuerza que tú le puedas dar con el modo observador. Eso es mentira. Todavía te lo digo yo. No hay nadie que no pueda sanarse. Todo el mundo se puede sanar. Si no es lo que digo, pruébalo. No te queda otra que probarlo. Si yo me creo que lo quiero hacer, pero me han dicho que no, me quedaré siempre con la duda. No lo sé. Entonces, ¿quién era? ¿Quién te lo dijo? ¿Era un arconte? ¿Era un parásito? ¿Era una energía que no quería que te movieses? ¿Qué es? ¿Alguien me puede decir en dónde será la activación? Vale. El 11 es online. No os preocupéis. El 11 es online. 12 y 13 físicamente en raíces del cielo. Vale. Presencial. Va a ser un evento súper poderoso. Ya lo que habéis estado, ya lo habéis visto. Pero es algo para mí en este quinto septenio uno de los más poderosos que he dado hasta ahora. Así lo siento. Porque como me encuentro en este estado, también estará Federico, estará Ángel, pero ya para hacer sus partes individuales, ¿no? Los tendré como de colaboración en modo observador, pero yo he creado esa realidad. Entonces quiero que esta vez se juegue a mi misma realidad, a los códigos que yo he visto, lo que he trabajado y lo que permití centrar. Cualquier persona que entre a esa realidad y quiera entender eso que se le va a dar, si lo procesa, si se sintoniza, es lo que quiero que se empiece a crear, pues, esa forma de concepto, ¿no? Que muchos estemos como lo que hago yo, que podáis servir, que podáis guiar, que podáis enseñar, que podamos crear lo mismo porque no hay... O sea, que podáis comprobar vuestra mejor versión, que la sintáis. Porque ahora se entiende en no entrometerse, en no dirigir, en no controlar, en no frenar, ¿no? Es decir, en sentirte libre, sentirte amada, sentirte comprendido. Todo eso se da a decir que se pongan esas frecuencias energéticas al mejor bien de todos y que se demuestre la verdad. Y lo subimos, subimos ese globo que ya se ha creado y siempre que queramos estar, estamos en esa existencia, en ese cubo, ¿no? Estamos ahí, porque fuera que hay, ¿a dónde nos sujetamos? La intuición siempre nos habla y debemos aprender a escucharla, sí, es aprender a desarrollar mucho más eso. Y cómo podemos, entre todos, y cómo nuestros cambios, en el cambio político, y que sea para nuestro plan mayor. Porque eso se irá, Andri. Eso se caerá. Más subamos, más subamos, eso se va a desvanecer porque no se va a ver. Es que está llegando a su fin. Entonces están vibrando con lo que más pueden, pero por eso nos quieren separar. Al separarnos, se nos rompe un miedo de ilusión, se nos rompe un motivo por el que estamos en este planeta, reforzándolo y haciéndolo de amor. Han metido tanta vibración densa que muchos decidimos, pues bueno, vamos a crear otra parte de realidad muy parecida. Mientras sigamos en esta, es transmutarlo, es trascender. Es como ir subiendo un castillo, ¿sí? Imaginaros que es un... ¿Cómo explicarlo yo ahora eso? Es como, esto es un nivel, ¿no? Y esto, imaginaros que hay un castillo aquí. ¿Qué se verá primero? ¿Verdad que primero se verá la punta de esto? ¿Pero falta todo? Pues nos encontramos así. Estamos los que hemos llegado primero a saber la misma realidad, que vamos a crear todo y se vamos subiendo, subiendo, subiendo. Pero los que se quedan aquí abajo, no pueden atravesar esta pared porque son los densos, ¿no? Entonces, uy, cada vez la gente está más despierta, uy, la gente se entera más de todo, uy. Porque estamos subiendo, pero bueno, los que nos hemos llevado las hostias somos los primeros. Los que estamos viendo que somos los del pico, ¿sí? Y vemos cómo se va a crear. Y luego, ¿sí? Un poco loco, ¿eh? Pero así es. Así lo sentí en su día, me encanta. Hay días que hacen un poco interesante, pero siempre termina el mismo punto de vibración pletórica. Muy bien. La activación del código se afianza con las meditaciones para que integra, así podemos repetirla para seguir otras. O sea, siempre, claro, Eugenia, siempre, siempre, siempre que hago una activación de código, siempre se pasa al vídeo para que lo veáis las veces que queráis. Y si he visto un código en específico, un color, todo, o sea, con qué color trabajar, con qué parte de la psique. He visto que hay ciertos programas, ahora incluso, mucho más, ¿no? Puedo ver dónde está la gente amarrada, es decir, es impresionante. Este chip que se me ha dado en estos días y quería compartirlo porque puedo ver incluso donde ya directamente cuando viene la gente lo veo, si hay amarres, si hay enganches, si hay todo, que me lo dejan ver. El otro día vi a un compañero que tenía amarrado, ¿no? Y tenía, digo, estás agarrado, es que tienes amarres, tienes cuerdas. Y cuando tenemos cuerdas significa que estamos en otras dimensiones atrapados y de una forma que hay que saber quitarlas, esa parte energética porque te está llevando a conectarte como una vibración que está de otro lado. Esto es, como dirían muchos, poder hacer hipnosis regresiva pero despierto, ¿no? Es poder ver un montón de planos en este instante y ver con más claridad. Así que doy gracias por toda la claridad que se ha dado estos días y poder interpretarlo mucho mejor. Muchas gracias por aclararlo. Luna, quiero darte las gracias por todo lo que compartes, tus secretos, tu decreto, ¿no? Me ha cambiado mi enfoque y mi misión. Es que esa es mi intención. Eso es lo que quiero. Es que ante todo cuando hago un vídeo o hago todo esto es porque quiero que sintáis mi intención. Y por eso lo digo, si yo no tuviese claramente lo que estoy hablando, viviendo, sintiéndonos, creo que ante todo llega a la vibración que estoy emitiendo, no a la palabra. Entonces cuando me podéis ver energéticamente, todo lo que me podéis sentir energéticamente en la activación, me estáis viendo. Solo pido eso, que seamos coherentes y que si de verdad sentís el cambio y quieres salir de esa realidad, apostad por esto. De verdad. O sea, solo con que lo probéis una vez no va a pasar nada. Es como digo, vais a tener experiencia. Vosotros decidís por una vez en la vida. Si queremos ser el cambio, vamos a apostar como lo quiero hacer, ¿no? Entonces, que seamos el cambio de verdad que se quiere dar en la humanidad. ¿Cómo sé cuándo se activan los códigos? Es que los sientes. No es como lo sé. Es que no es uno, no se te va a encender una luz, no. De repente hay cosas que ya no te vibrarán, se te acercarán otras completamente distintas. Te cambiarán la forma de... O sea, pero para bien. Porque son códigos de luz. Entonces te da más coherencia, se alinean los caminos, se alinea el amor, se alinea la abundancia, se alinea todo porque estás vibrando en coherencia. Te da cordura. Te da tu mejor versión. Cuando tú estás en tu mejor versión, sonríes más, entiendes todo, juegas con tu niño interior. Es decir, todo lo que parecía pesadillas, todo lo que no podías entender, todo lo que dices, me estoy volviendo loco, se calma porque soy mi mejor versión. Y he cogido, sintonizo en lo que mejor siento, ¿no? Y es así. Entonces como vibras en modo observador, traes constantemente lo que tú representas. Esa felicidad plena, lo que tú eres. Gracias, gracias, lo identifico, lo intuía y lo que estaba segura y he hecho de tus talleres contigo. Desde entonces siento que puedo sanar lo que quería tu confirmación. Yo no digo porque sí, es que ya sois miles de personas que me seguís, ya sois decenas de que hacéis mis talleres, sois muchos de los que habéis estado ya, habéis pasado por aquí. Entonces, como muchos dirían, oh, es ego pensar qué pasa la gente. No, no es ego, vamos a llamarlo las cosas por su nombre. Es una forma de hacerlos, de hacer interpretar la energía que tú tienes. Entonces, yo no hago nada, siempre digo, es daros esa información que desde mi modo observador hacemos que ocurra, porque hay un trabajo dado. Es decir, volvemos otra vez a las prioridades, quién se puede poner, no, y emitir y qué, la gente. Y más ahora, si todo se mueve por intención y lo sigues viendo en tu realidad, es que la vibración es muy similar, mi vibración en la tuya es muy similar, porque me ves. Hay algo que te doy y recibes, y yo recibo de ti y te veo. Entonces, todo lo que nos podamos ver es porque estamos teniendo una misma intención en la misma realidad. Entonces, cuando hacéis para venir, estáis permitiendo que vuestros biorritmos se acomoden a lo que yo ya interpreto. Entonces, veis una realidad como yo la veo. Entonces, claro, Lorena, cuando yo fui a un taller tuyo, cuando yo fui, claro, es que te acercaste a mi vibración y te mostré lo que había. Cuando tú, con tu libro albedrío, no quieres acercarte, no estás en mi frecuencia, no estás en mi creación, no estás viendo lo que se ha creado. Creo que sería así mejor. En el canal de Resonando con tu Esencia hay un vídeo donde lo explica muy bien. Muchas gracias, Natalia. ¿A qué hora? Lo de la activación. Todas las activaciones de códigos que son online es a las 8 de la noche hora española. Creo que en Cancún son las 2 de la tarde y en México la 1 de la tarde. Igualmente se queda grabado. Española a las 8. Gracias, me lo miraré. Y se están descubriendo ellos mismos y están al fin. Vibremos con amor. Gracias, siento que ya existe esa densidad. Que ya no existe. No porque, por lo que te decía, si vibramos alto no nos llega porque estamos ya en velocidades de luz. Puede todo bien, pero vibramos con otras intenciones de amor, de luz, a más velocidad, menos. Pero siempre hay un ritmo que se va sintonizando mejor. Cuando estamos densos caemos en agujeros oscuros. Es decir... Y luego aparece la antenita de amor. Uy, ese he dormido mucho. Cuidado con el micro. Sí, cuántas hostias hemos llevado. Sí. Qué bien te explicas. Sí, y ahora mucho más. Cuando lo puedo ver así, y sobre todo cuando salgo con mi pizarra y empiezo a escribir todo eso. Entiendo, Lorena, gracias por tu explicación. Hola, Lorena, ¿qué pasa cuando estás dando un salto a familia grande y se agita el tablero del ajedrez? ¿Esto pasa después de la activación? Pienso que es para romper patrones. Sí, es para... Es para que realmente no estés dando... O sea, es para que salgas de la creación humana y te des cuenta de tu creación energética. ¿Sí? Es para que saques patrones que hay siempre de hay virus. En los virus... En los programas de la Matrix siempre hay virus. Te dan la pruebita y te dan luego... Te la cuelan por detrás. No. Por favor, déjala en paz. De forma, Lorena. ¿Cómo? Por favor, déjala en paz. María Antonia. ¿Qué pasó? Ah, me he perdido un mensaje. Estoy viendo aquí. No he visto a uno que hay que dejarla, no entendí. Por favor, déjala en Lorena. Bendecido día. Hola. Las activaciones son muy poderosas. Mientras habla, siento el chakra corona como un hilo de vibración y entra... Sí, mucho me sentí ya. Por fin disfrutando de un live. Hola, sorry. Activaciones. Lorena, a ti te sucede que dentro de esa conexión tan elevada, en algunos momentos sientes que te quedas perdida. Es decir, bloqueada, sin dirección ni sentido. Si es así, ¿a qué se debe? Muy buena. Sí, tuve una experiencia bastante poderosa, Adriana. Y os puedo asegurar que lo único que te hace tomar sentido en la vida es el amor. El amor, los hijos... Por eso te digo, los vínculos que creas con personas amorosas. Por eso el mundo no está sujeto a una vibración de amor, porque cada uno está mirando para Cuenca. Entonces, no hay intención por vivir la misma realidad. Pero por eso a veces muchos no se dan las manifestaciones ni se ven. Cuando creamos, por eso digo, si creamos de verdad comunidades, si creamos intenciones de amor sin juicio, si podemos sentir la misma forma de vivir y de sentir este amor en esta frecuencia, podemos vernos más y podemos crear poblaciones, podemos ver comunidades, podemos ver poblados, podemos ver mundo, pues con la misma forma de que lo ves tú. Porque se trata que uno vibre, lo entiendo, vibra al lado de ti, lo entiendo, vibra al lado tuyo, a tuyo, a tuyo, y se genera una pedazo de hilo energético que donde va, es como un gran gusano, donde va toda esa onda, es coherencia, vibración, y dentro de ahí hay vida. Entonces, digamos que es un poco eso, cuando te sientes perdida es que te saliste de una intención, me desapegué y estoy dando vueltas porque nada me llama a dónde ir. Entonces, solo vivimos y vivenciamos situaciones cuando le he puesto una intención. Entonces, cuando dices, quiero tener un crecimiento personal, pues voy a poner la intención y todo, se te acomoda esa habitación con personas, con eventos, que sea ahora una ceremonia, que sea ahora, pues una activación, y te, uy, me he creado todo, qué casualidad, todo está en mi mundo y parece que me ha escuchado. No es que te ha escuchado, es que te has creado tu cubo donde todo eso te escucha a ti y tú te metes a los personajes para vivir la realidad que crees que estás viviendo. No hay más. Entonces, ¿podemos ver un cubo más grande entre todos ahí viviendo en su realidad? Pero desde la misma sintonía. Qué loco, ¿eh? Cuando desactivas los códigos en ti, su interior, su interior está en mayor equilibrio y la densidad extrema, cada vez se afecta menos y pierdes por momentos. Así es. Recién llegué, cariño. Hola, José. Tuvo un sueño contigo, me decías, te he visto. Uy, cuántos habéis soñado, ¿eh? Es que me veis. Sí, viajo por ahí. Diego Guapetón, corazones. Gracias, mi niña, te amo. Luna, ¿por qué en ocasiones me mareo? Por esta. Porque a veces puedes sentirte... Pide a tu yo superior que te ancle, que te sintonice bien los cuerpos vibracionales. Porque puede ser que te esté dando un movimiento y te dé sensación de no aterrizar bien. Bueno. ¿Qué hacen esos meses? ¿O soñé contigo? Me decías sanación. Sí, estoy soñando mucho, estoy viajando bastante. Y eso se debe a los avisos, ¿no? Cuando puedes ver en estas realidades, te puedes ver qué es lo que vibra, qué es lo que te llama. Puedes dar a piso como te voy a llamar, ¿no? Para que estés o para que sientas. Y cuando trabajamos en planos sutiles, poco a poco nos vemos en la realidad. Porque es como te voy a esperar, ¿no? Te voy a dar ese aviso. Y para que sepas reconocerme, pues sueño. Creo que he soñado contigo, pero es que en este momento te estoy diciendo que me voy a aparecer. Me voy a aparecer en este instante cuando tú quieras dar ese salto. Entonces, ahí, me voy a aparecer en esa conferencia. De ahí las conferencias, os fijáis cuántos encuentros. ¿Habéis visto cuánta gente se conoce en un taller? ¿Cuántas almas gemelas nacen de algo en coherencia? Es decir, no es casualidad. Tenía que ser un estado vibracional que supieseis ver, ¿no? Sin ningún peligro, sin que no fuera la Matrix. En un sitio protegido, que esta vez pudieses creer que fuera verídico. Y es eso. Entonces, ¿os no harás cursos para padres, hijos, adolescentes, despiertos, pero no entendimos que están despiertos? Claro, todos los cursos, eso es un nivel. Bien, sí, claro, eso es un nivel. El nivel de los cursos de los papás conscientes vamos siguiendo el nivel del origen. Primero hay que saber el origen. Todo el mundo tiene que pasar por un origen. Entonces, el reconocimiento del origen para entender cómo se ha generado esa onda. Qué ganas tenía de verte en un directo. Muchas gracias, Macarena. Y yo que estés aquí. Gracias, gracias por tu fortaleza. El primer día sentí como una hermana. Sí. Qué bueno que ya, como me dijo Ángel. Ángel, si estás aquí, saluda. Ey. Saluda, Ángel, si estás de casualidad. A ver si se puede hacer un, si puedes salir y comentar lo que, lo que puedes dar en el, si se, si la gente asiste al 12 y el 13, que puedan ver lo que se va a crear el, el día 14. 12, 13, 14 y 15. He soñado contigo que me guíes y vemos las realidades de arriba como si voláramos. Así es. Bendiciones. Ángel, ¿estás? A ver. A ver si sales. Que lo puedo pillar a tiempo. Corazones para Yeko. Amo esta dimensión de tus directos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, estaba preparando el desayuno, pero aquí estoy. Qué bueno que apareciste. No hay casualidades. Vale, comentar. Le quería decir. Vale. Quería que comentarte. Esto, como hemos hablado en este canal, de la importancia de la... Uy, se te escucha con ruido, Ángel. Bueno, estuve en el taller de mujeres después de la meditación de mujeres. Y me venía la palabra de cartón. ¿Qué? Me venía. Muy bien, saludando, Ángel. Encanta este equipo. Aquí estoy ya. Pues bueno, tenemos aquí la suerte de poder pillarlo a tiempo. La suerte es mía. Pues Ángel, comentar, pues lo que estuvimos viendo y sobre todo la importancia de un trabajo esta vez, los que habéis participado con nosotros, veréis lo que se crea juntos. Pero esta vez en un trabajo tan poderoso como es, me he realizado estas semanas, hemos visto que queremos ver la potencialidad de cada uno. Entonces, que las intenciones no interfieran en este cubo que hemos visto. Entonces, hay una preparación de códigos del 12 y el 13. Y, pues, Ángel, con todo lo que ya lleva de experiencia y todo lo que se ha dado, pues, realizar, que me pareció una estupendísima idea, de poder lanzarlo ahí en el mismo lugar, en raíces del cielo, al día siguiente. Pues todo lo que tú haces con el contacto a tierra, entendiendo que has sido la persona que más puede ayudar en este momento a interpretar velocidades tan grandes, ¿no? Porque son códigos de una frecuencia muy elevada. Y eso hace que se pueda interpretar mejor. Claro. Claro, pues la intención es poder cerrar todo el trabajo que vas a abrir, poderlo anclar, poderlo aterrizar a través del legado maya, haciendo una sanación, entendiendo que la parte shamanica, la parte que yo hago, es simplemente poder abrir el portal, ser el canal para que la energía llegue para quienes estén ahí. Y la sanación ocurre dentro de la persona, la sanación, la armonización, la complementación, que es en realidad lo que es complementarse, llenarnos de todo lo que somos, entendiendo que somos un concepto holístico. Y, bueno, la sanación realmente ocurre dentro de la persona, pero la persona es la que tiene que realizar ese trabajo. Yo nada más es como el trabajo astrológico en donde sirvo de canal para poner la información y es la persona la que tiene que hacer su trabajo desde, primeramente, la intención del agradecimiento y el recibimiento, el entender que nosotros somos simplemente por haber nacido y tener el derecho a un cuerpo, tenemos acceso a la salud perfecta, tenemos el derecho a la abundancia, simplemente es conectarnos a ese lugar. Y gracias al legado maya, siempre ocurre una transformación en todos los niveles en los que existimos. Entonces, ese sería el anclaje, poder complementar con toda la apertura a cielo que tú haces para llevarlo a tierra, para poder vivenciar el cielo en la tierra. Sí, a través de, tengo entendido, o hacer algún, no sé si vas a hacer algún temazcal, alguna ceremonia chamánica, no sé cómo lo vas a llevar en ese momento, pero también... Pues aprovechando el día 14, ¿no?, que celebramos el amor, entonces va a ser una sanación chamánica en donde, como te digo, abrimos el portal, luego nos recostamos para poder integrar toda la información, toda la energía. ¡Qué poderoso! No, si ya vienen dando vueltas de campana con activación de códigos, pues, integrarlo al día siguiente, y viene atravesando un 14, encima 5, ¿no?, éxito, fortuna, reconocimiento, decidir, o sea... Movimiento, cambio... Cambio, sí que va a ser súper poderoso. También podía, bueno, yo lo sé porque se está aquí cosiendo, pero trae buenas propuestas, Ángel, sobre todo para las personas que estén en Cancún o cerca, para poder tenerlo más seguido y hacer, pues, esos movimientos más cercanos, ¿no?, es el momento del contacto físico, es el momento de la respiración, es el momento, y lo entendí perfectamente en estos días, creo que si no me hubiese ayudado a tener un contacto de respiración y contacto con mi cuerpo, ¿qué es lo que me falta, no?, es decir, vuelvo tanto que no estoy, y es súper importante poder emitir el mensaje. Así que, muchas gracias. Para comentarlo también, porque me estaban preguntando sobre lo que yo voy a hacer, Federico, ya es una confirmación que estará a partir del día 11, pero yo entiendo que tú estarás a partir de... Bueno, para las personas que se quisieran hacer algo, vivir contigo, si te van a encontrar, ¿cuándo te van a ver más en raíz del cielo? A partir del día jueves, que 14, 13, es 11, ¿no?, me perdió ahorita en el calendario, a partir del día jueves, que ya mis cartas natales que tengo por ahí, las hago desde ahí, y bueno, jueves, viernes, sábado, domingo, y lunes para cerrar. Sí, porque cuando hacemos este tipo, también cabe decir que a lo último ya se suelen quedar algunas personas que ya quieren rematar, que ya se hacen otro tipo de ceremonia, mucho más personal, pero eso ya no es un tema grupal. Ah, ok. Para quienes quieran trabajar más profundo, ya sea a través de su carta natal, o a través de una sanación shamánica individual, entonces, bueno, ya eso será otra cosa. No, es que es importante decirlo, porque luego caben, nos lleven a mensajes, y vuelven a... Es importante decir que todo trabajo personal, entender que estamos constantemente en movimiento, pero se da la coletilla ya de todo, ¿no? Es como ya sellar, profundizar, ya son los que quieren estos saltos, pero es al último día, no entre los momentos, porque ahí es para la conversación, pero sin querer se hacen esos grupos tan poderosos, ¿no? Sí, entendiendo que tiene que ser fuera de, obviamente, claro. Es una preparación, porque para ciertas ceremonias es una preparación durante estos días. Claro. Pues muchísimas gracias, Ángel, de verdad, por pararlo, por aclararlo, por cogerlo así sin más, y nada, pues nos vemos pronto. Nos vemos, familia, abrazos y bendiciones. Ajo. Chao. Bueno, ya hemos visto aquí que hemos tenido Ángel. Pues, espera. todos aquellos que quieran tener algún tipo de información, que se preparen silla de ruedas, que al día siguiente ni moverse se van a poder. Yo solo puedo decir que es muy poderoso, o sea, lo habéis visto, ver y luz, todos los que estáis aquí viendo, todos los que ahí podéis sentir, pues la energía. El 12 y el 13 será del 11, nosotros ya estaremos en raíces del cielo, del 11 al 15. Entonces, entendemos que todas las personas que nos asistan, que nos pueden ver y pueden crear algo, es porque están vinculados a este cambio, ¿no?, en el colectivo. Pero en sí, la actividad del 12 al 13 es solo conmigo, que es una restauración completa a nivel energético, pero con completa activación de calibraje. Entonces, entenderé que dependiendo de la intensidad, así van a estar las personas y cuántas personas serán. Y luego el 14 y el 15 estará, pues, Ángel, que Ángel ya hará una actividad o ese trabajo para los que lo quieran integrar, que yo en ese aspecto lo recomiendo. Otras veces habéis visto que hemos participado juntos y hemos hecho, pues cuando se requiere, ¿no?, del divino masculino, sagrado femenino. Pero esta vez hemos, después de todo lo que hemos trabajado y toda la vibración y toda la canalización que ha llegado, es sumamente importante ver que muchas, o sea, él tiene mucha fuerza, a la modo observador y yo también. entonces no queremos sobremezclar un tema u otro porque el conocimiento del que quiero bajar de esferas de conciencia de otro punto es que lo que es decir es crear solo esa intención, esa habitación para que estéis ahí, ¿sí? No que haya otro porque dos creando lo mismo es como imaginar que hay dos colores en ese espacio. Entonces solo quiero que sea uno para que integréis y veáis todo lo que es una frecuencia y luego integrar la siguiente de diferente forma pero a lo que él mueve como dirección, neones, patrones, o sea, cómo se hace a través de una parte más física. Y ahí, pues lo hemos vivenciado porque hemos estado haciendo pues estas sanaciones individuales toda esta semana, hemos estado haciendo las reuniones, ya habéis visto que siempre hemos estado haciendo un trabajo personal muy grande y hemos visto que con el destaque como se miraba es mucho más efectivo y mucho más poderoso para todos los que están tanto para nosotros porque crecemos y nos conocemos a través de las acciones y el movimiento y por vosotros porque estáis sintiendo lo que es lo cuántico y lo que es lo terrenal creando no mundos es decir somos creadores de mundos y así es cuando se hace limpiamente. Genial como lo habéis planteado se siente potente sí porque el estar en una ceremonia como lo hace él es decir yo si me pongo y es fijaros como hace el modo intención si yo vale yo te ayudo yo estoy tenemos tanta fuerza que mi modo observador interfiere en su creación entonces él es como está conmigo pero sentir que algo lo crea él directamente ahí es cuando vais a ver realmente la magia de un chamán me lo puedo asegurar que amores ya nos vamos y dicho esto os dejo sí por ahora porque da un besito amor que nos vamos a ir a desayunar hoy nos toca desayunar fuera y vamos vaya pues hay que hacer los deberes un besito y nos vemos pues a todos los que podáis sentir que estaré en Raíces del Cielo ahí el día 10 a los papás conscientes el día 11 en Raíces del Cielo en online y el 12 y el 13 presencialmente chao 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 chao